Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Díaz-Canel reconoce abandono a familias pobres de Cuba y la incapacidad del gobierno para resolver todos los problemas. Díaz-Canel también reconoció que la participación popular cada vez más es escasa en algunas zonas de la isla ya marcadas por la apatía. Es un elemento imprescindible de legitimación del poder. Países latinoamericanos y caribeños donan a Cuba equipos e insumos médicos. Los insumos fueron recolectados en Chile, Panamá, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Haití, Jamaica, Uruguay y Guyana. Denuncian que el artista cubano Luis Manuel Otero está en una celda de castigo. El MSI recordó que Otero se declaró en huelga de hambre el lunes 27 de septiembre del 2021, después de dos largos meses de injustos encarcelamientos en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Aislamiento en dólares para viajeros que arriben al aeropuerto de Holguín. A partir del 1 de octubre, los visitantes deberán cumplir una cuarentena de cinco días y seis noches en alguna de las instalaciones hoteleras que comercializan las agencias de viajes estatales, como Cubatur. Fábrica cubana ha producido un cuarto de millón de Nazubuco si nunca ha sido comercializado. Las máquinas para la producción de cubrebocas fueron vendidas a la isla por Leivit Alborandan, un ciudadano sirio radicado en Cuba. Tres municipios de La Habana estarán sin agua potable el martes. Se verán afectadas zonas y repartos de los municipios de Arroyo Naranjo, Bolleros y 10 de octubre, durante toda la mañana desde las 8 am hasta las 2 pm. El Movimiento San Isidro convoca un ayuno colectivo este domingo en solidaridad con los presos políticos cubanos. El MSI expresa su preocupación por el estado de Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el 11 de julio cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales de esa jornada. El 80,6% de las personas de más de 60 años en Cuba padece al menos una enfermedad crónica. A partir de un sondeo, se determinó también que el 50% de ese grupo etario tiene como mínimo dos dolencias de tipo crónica. El opositor Ángel Moya sobre marcha el 20 de noviembre. Hay que salir sin permiso o con permiso. Yo soy de los que nunca he pedido, ni nunca pediré permiso para ejercer mis derechos. En mi opinión, creo que el régimen no da el permiso. Los que pidieron deben de salir a ejercer sus derechos, apuntó en Facebook. Padres de menores de edad detenidos el 11 de julio en Cuba están preocupados por la salud de sus hijos. Todavía no he tenido contacto con ellos. No he podido verlos desde ese entonces. Me llamaron por teléfono y me dicen que están bien. Pero sé que es mentira. Mis hijos no son bandoleros. No son de problemas. Declaró la madre de uno de los hermanos detenidos, menor de edad, uno de ellos. Un informe registra cinco acciones violentas contra tiendas en dólares y patrullas en Cuba en septiembre. Han surgido nuevas expresiones de protestas, como los caserolazos o los rezos públicos organizados por los evangélicos. La represión y el terror instaurado por el gobierno cubano no logran neutralizar a esta nueva generación de ciudadanos desidentes. A esta conclusión, llega el Observatorio Cubano de Conflictos. A pesar de la represión, se registraron 312 protestas populares en septiembre en Cuba. En lo que va del año en la cifra de septiembre solamente superada por la del mes de julio, cuando hubo 584 protestas al calor de los sucesos del llamado 11 de julio. Con carteles de patria y vida, medio centenar de cubanos increpan a Silvio Rodríguez en Madrid. Ojalá pase algo que te borre de pronto, gritando con enojo los manifestantes al trovador. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 3 de octubre 2021.